Vamos de vidas, así que vamos a hacer Alborosito Es un gris De una noche que no viento mi vida De un cielo con la alegría De una noche que no viento mi vida De un cielo con la alegría Recordando que no somos hijos Mi coraje por siempre amados Recordando que no somos hijos Por siempre amados Para mi madrecita y a ti Buenas queridís, señor Tore Buenas Cristian Sofía Magna De una noche que no viento mi vida De un cielo con la alegría De una noche que no viento mi vida De un cielo con la alegría Recordando que no somos hijos Mi coraje por siempre amados Recordando que no conocemos Mi coraje por siempre amados De un ser adiós Que no haber demasiado Música Si nos enicinamos Te dejamos Si nos enicinamos Te dejamos Te dejamos Te dejamos Te dejamos Para Miguel Al Buffy y su mamá, su mamita barbarita Sebastián Barranca A ver, vamos, dos, tres Vamos La gente de San Jorge Para Amini y Mini Para mis amores, Estibel, que es ley Mucho barito, mucho barito, fuerte saludo Para mi compañero No sé, no puedo aclarme Si te explico que te quiero Ni te explico que te amo Si te explico que te quiero Si la distancia Para un día por el infierno Para mi en tu momento A ver, que me necesito Si te da mi corazón Que yo vivo En tu ciudad En tu ciudad En tu ciudad Estaba en tu ciudad En tu ciudad Es el fin, 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 es el fin. Buena Jonathan, no seas, ser un contrante, y decirle que me quiero, el tiempo y la distancia, que nos separa de este amor, amor y todo. A ver, que te ha entendido, de tu amor, que yo diga, es mi soledad. Me hace falta, me hace falta, me hace falta todo Es de ti, se falta todo Es de ti, se falta todo Ahí estamos, ahí estamos compartiendo, recuétendos el escenario de bonitas canciones.